Cuando yo vi que era una niña, fue como cambiar de parecer para entonces atacar a los varones. Entonces cuando yo me viré a atacarlos, entonces ahí mismo me puyó. Me puyó aquí, mira. Uno de ellos te dio una puñalada. Sí, uno de ellos porque eran tres. Entonces mira, aquí. Andy Show HD Aquí es lo que mi gente, Andy Show HD y me encuentro por acá donde un amigo que me enteré que le pasó algo y yo dije, bueno, yo tengo que ir a visitarlo y al mismo tiempo saber qué fue lo que pasó porque esto se hizo eco en los medios y también en algunas aplicaciones de acá, de la ciudad de Nueva York y resulta que yo dije, vamos a donde él a que él me cuente su historia porque yo sé que como pudo pasarle a él, puede pasar a muchos jóvenes, esperamos que no, aquí en la ciudad de Nueva York. Kenny Lo, ¿cómo estás hermano? Tú sabes, toda la recuperación. Todavía me siento, los medicamentos me tienen adolorido. Salí hace unos cuantos días todavía del hospital, pero estoy muy, muy, muy mal todavía. Salud. Muy mal. Para los que todavía no saben, bueno, si ya leyeron el encabezado, Kenny, quien es taxista aquí en la ciudad de Nueva York, sufrió lo que fue un robo, llamémosle así. Según dice el encabezado, que se lo voy a poner aquí en la entrevista también, dice de que te intentaron robar y que supuestamente fue una discusión también de que por el precio y nosotros queremos aclarar qué fue lo que pasó ese día en realidad. ¿Qué, a qué hora sales tú de tu casa, trabaja regularmente? Bueno, brother, yo estoy mayormente trabajando en la noche por la complicación, tú sabes lo que es el tráfico en la ciudad de Nueva York en el día. Yo salgo como en eso entre las 6 y las 7 de la noche a trabajar. Ya lleve recogido par de pasajeros, nosotros tenemos como un team de los taxistas que trabajamos y nosotros nos mantenemos en plena comunicación por algunos de estos casos, pero ese día, frío. ¿Tú trabajas para la base o trabajas para Uber, trabajas para el IFO? ¿Cómo tú trabajas? Yo tengo las aplicaciones de Uber y Lyft, pero ahora mismo estoy haciendo más base ahora mismo porque Uber y Lyft está un poco complicado, pero me estaba yendo un poco bien en la base. Sabes que es un poco complicado para recoger la persona. Entonces, yo estaba hablando con varios amigos míos, también de los que somos taxistas, tiraron esa llamada en esos de las 9 y 15 de la noche. Esa llamada la tiraron en Browns Boulevard, al 3022, que yo me acuerdo. Tú sabes que toda la compañía trabajan ahora en conexión, como Tapestreet, Full Class. Cuando tiran la llamada, el que está más cerca la cogen, porque están trabajando en componendas. Entonces, cuando tiraron la llamada, era de Full Class. ¿Te cae a ti? Me cae a mí, la cojo. Cuando voy llegando, yo termino de hablar con el compañero. No volvía a hablar más con él porque aún no tiene un protocolo, aún no está hablando mucho en el taxi cuando lleva clientes. También para llamar al cliente. Yo llamo al cliente, no contesta. Pero vienen bajando tres morenos. Tú sabes, como hicimos aquí, los morenos de aquí en Nueva York. Eran una niña y dos morenos. Yo sé que se vean bien jóvenes por su físico. ¿Me entiendes? Tres afroamericanos, para que entiendan. Sí, sí, sí. Bueno, yo llego, lo abordo. Más tardar, en ese mismo momento, llega otro tocándome en cristal, que si puedo desviarme de la ruta, le digo que no, que yo no acostumbro a eso. Que si yo voy, si me mandan la ruta para llevar de un punto a un punto B, no puedo por coger para un punto C. ¿Me entiendes? Ok, o sea, uno de los pasajeros, uno de ellos mismos, te dice, ¿podrías tú ir a otro lugar en vez de ir a donde tú supuestamente debes llevarnos? Sí, para dejar otro compañero de ellos, porque ahí entonces iban a ser cuatro. Yo le dije que no. Bueno, el tipo, ya tú sabes, me dijo todas las palabras feas del mundo, que yo le dije que no. Y bueno, arrancamos, cuando vamos en el camino, tú sabes que uno aquí usa jury por el frío. Entonces, uno como esta ciudad también, uno, no sé, uno anda siempre cuidadosamente o precavidamente mirando para todos lados, porque uno va alante guiando, el que va atrás, uno no sabe las intenciones. Tú me entiendes y tú sabes cómo la ciudad de Nueva York está ahora mismo que todo un caos. Sí, el tiempo más o menos era, el viaje más o menos de qué tiempo era? Bueno, en la noche se viajaron, no era un viaje tan largo, iba como para el 2088 de Creston, si yo mal no recuerdo, que estaba entre las 180 y Brunswick por ahí. Era como 15 minutos. 15 minutos, lo que tú recuerdas, ¿venían ellos hablando alguna conversación ahí detrás o venían callados? Ellos venían hablando, después ellos se callaron. Entonces, cuando el Tor, por la, bueno, él me hace de viajar también de la ruta, tú sabes que el GPS aquí uno se guía más por el GPS, para no llegar más rápido, por el tráfico. Me dice que me salga, que coja, que coja Foran, que coja Gran Conco, después que me salga toda la orilla de Gran Conco, por el Seville Road, para coger a Foran, ya tú sabes. Entonces, cuando vamos a la 188 y Creston, ahí yo me percato del que va sentado del lado del pasajero, pero atrás, que me está metiendo la mano. Yo uso un Coppel, como para el coronavirus, que eso mi carro lo tiene, pero el mío es como un plástico, como sencillo. Entonces, por arriba está un poquito abierto. Yo veo que el tipo me está metiendo la mano con un cuchillo, o con un punzón, como decimos los dominicanos. Cuando yo lo veo, la presión mía, o no sé, mi reacción fue frenar el carro de golpe, agarrarle la mano. Cuando yo se la doblo la mano, el cuchillo se le cae. Ellos salen del carro corriendo. Yo cometí un error. Que cuando tú estás sacando la licencia de taxi, hasta la misma licencia, te dicen que después que tú estás dentro del carro, seguro no salir. Yo salí. O sea, tú saliste del carro, tú le quitas el cuchillo, el cuchillo cae en tu carro, ¿verdad? O sea, ya tú estás consciente que es un cuchillo y que te querían hacer daño. Sí. Tú coges el cuchillo, el cuchillo, ¿y qué hace? Bueno, muchas personas me dicen a mí que yo comete un error, pero tú sabes que cuando uno está en el momento, eso uno tiene una reacción, que uno no piensa. Hoy más cuando uno se ve en situaciones así, como de muerte, porque si quizás yo no me percato, yo no sé en verdad si me iban a atracar, si me iban a secuestrar, no sé lo que iban a hacer. Yo sé que buenas intenciones no tenían. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando él pasó el cuchillo que yo le hice eso, yo me cegué. Yo lo que cogí es el mismo cuchillo de ellos y le caí atrás. Cuando yo le caigo atrás, ya vamos en Foran y Girón, si mal no recuerdo, sí, frente al Timovo que está por ahí. Yo encanso la muchacha. Cuando yo le encanso, ella se topa con un carro y como que se paraliza, pero cuando ella se quita el juri, que ella andaba con un juri, era como una niña como de 15 años. Wow. Mi intención, en verdad, fue puncharla. Pero cuando yo le vi la cara a una niña, tú sabes lo que es, ¿verdad? Uno tiene ya hijos grandes. Yo, en lo que, todo pasa en cosas de segundo. En lo que yo me centro en la niña, cuando yo me voy a voltear. O sea, ¿qué le dices tú a ella cuando ya tú la tenías acorralada? ¿Tú le dices algo? ¿Por qué tú hiciste esto o algo? No, mi mente no. Mi mente, cuando yo vi que era una niña, fue como cambiar de parecer para entonces atacar a los varones. Entonces, cuando yo me viré a atacarlo, entonces ahí mismo me puyó. Me puyó aquí, mira. ¿Uno de ellos te dio una apuñalada? Sí, uno de ellos porque eran tres. Entonces, mira, aquí, ya antes de salir del hospital, ellos me quitaron, me habían quitado los puntos. No sé si tú puedes ver. Sí, ahí se ve. Puedes ver la herida de ahí a aquí. Ok. El doctor me dijo que me rozó el corazón, pero sí me perforó el pulmón. Wow. Pero no fue muy grave. ¿Entiendes? Ese es el lado del corazón, ¿no? Ese es el lado del corazón, sí. Ese es el lado del corazón. ¿Verdad, tú sabes? Me puedo movilizar un poquito bien porque me tengo haciendo un poquito de ejercicio. Sí. Porque tú sabes que eso no es fácil. Yo duré como cinco días en el hospital postrado, ahí en una cama. Y tú sabes cómo uno te impuesto, tú que me conoces, tú sabes que uno trabajador y te impuesto a movilizar. Y cuando uno se tiene que valer por otra persona, eso es lo más grande que hay. Tu carro tú lo dejaste botado. O sea, a ti no te importó el carro, tú lo que querías era, por ejemplo, saber o ver por qué ellos te habían hecho esto y quizás tal vez si tú conocías a uno de los muchachos porque nadie sabe también si fue que lo mandaron, ¿verdad? O no lo sabe. En fin. Te da la apuñalada. ¿Qué sientes tú en ese momento? ¿Te habían dado alguna apuñalada anteriormente? Nunca en la vida. Nunca en la vida. ¿Qué se siente tener un cuchillo? O sea, fue algo tan rápido porque tú tenías un cobre también puesto, ¿verdad? Que eso te ayudó bastante, me imagino, también. ¿Qué se sintió cuando él te punche en ese momento? Bueno, yo te voy a decir la verdad. Cuando yo me volteé, yo sentí que la mano de hizo así y chocó con mi pecho. Sí, lo sentí. Pero de decirte que sentí un dolor, no. Porque yo estaba caliente corriendo atrás de ellos. En el momento no sentí un dolor. Yo sí, cuando él me apoyó, yo con el propio cuchillo de ellos, sí le marché para adelante porque los videos, todavía el detective lo tiene y no lo quiere tirar al aire porque tú sabes que está en la investigación. Yo sí le marché para adelante después que él me apoyó aquí arriba. Entonces lo que hizo fue que retrocedió y se mandó. Yo intenté nuevamente caerle atrás, pero la visión se me estaba yendo. Yo no sé por qué. Sentí en los pies así que algo frío me estaba subiendo y ya mi tono de voz, si era de un 10, ya iba en un 7. Ya iba bajando el levo. ¿Empezó a disminuir? Sí, empezó a disminuir. Entonces, cuando yo hago así, que me pongo la mano, que yo siento que el poloche se me está subiendo para arriba, que yo hago así, que me miro. Cuando yo me miro, veo el golpe de sangre. Yo lo que hago es ponerme la mano aquí. Tú sabes cómo me tiran muchos tutoriales en YouTube, en Facebook. Me pongo la mano aquí. Voy caminando por toda la acera y le digo a personas que, por favor, que si pueden llamar 911, que yo soy tacita, soy dominicano, me iban a atracar o no sé lo que me iban a hacer. Muchas personas que no sé por qué lo hacen, estaban grabando con su teléfono y me decían que no tenían teléfono. No sé por qué. O sea, ya tú tienes, ya tú apuñaleado, ya tú estás consciente de que te dieron una apuñalada. Siente el poloche pesado y que toda la sangre ahí te rosa. Tú le estás pidiendo ayuda a las personas para que te ayuden, te llamen al 911. Tú no intentaste quizá entrar a alguna de esas tiendas que estaban abiertas en ese momento. Eran ya, tú sabes que aquí las tiendas, yo creo que las eran a las 8 de la noche. Eran como las 9 y media ya. Y en el proceso yo cogí como la llamada como las 9 y 15 o las 9 y 10. Yo sé que ya eran como las 9 y media en el reporte. Tú sabes que hacen un reporte. Bueno, después yo me caí hincado en la acera y había, estaba la parada de la guagua 12. Ahí había un poco y un poco de gente le estoy explicando y diciéndole en voz baja y nadie me hace caso. La gente lo que salió corriendo. O sea, tú ibas normal a la gente, mira, me apuñalearon, ayúdame y nadie te ayudaba. Tú sabes, no normal, en desesperación. Y en desesperación, obviamente. Sí, porque uno está desesperado. Porque ya cuando ya tu cuerpo siente que estás perdiendo la vida, uno reacciona diferente a cuando estamos ahora, que estamos normal. Sí, la gente salía corriendo. Entonces, yo no sé si fue Dios, si fue el Señor o no sé quién fue. Yo lo que se me ocurrió fue meterme al medio de la calle en Fora, ya no tenía fuerza, hincarme y paralizar el tráfico. O sea, tú te hincaste literal, frente a frente, por donde pasan todos los carros en el medio de la calle. ¿Qué hiciste tú? Yo me inquieto ya no tenía fuerza. Ya cuando empecé hablando de un 10 bajo a un 7, ya cuando llegué al medio en Fora, quizá hablaba un 13, me entendía. Yo mismo sentía ya que me estaba allá. ¿Ya tú no tenía fuerza para verlo? Yo me quite y me hice presión y ya yo no podía ni siquiera sostener la sangre de la fuerza que estaba saliendo. Para serte sincero, cuando yo estoy ahí tirado, se me acerca un borrico que no se me olvida. Como nosotros le decimos aquí, un bond de la calle, un loco de los que recoge el látiz y botella. Y me dice, oye papi, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué pasó? Lo vengo libre. O, antes de eso, el taxista ahí mismo, dominicano, le digo, brother, yo soy taxista igual que tú, soy dominicano, a mí me apuñalearon. Llama el 911 nada más, que dame eso que te pido, el tipo, lo que hizo que subí cristales y el patro al carro. Wow. Increíble. Yo no sé por qué la gente tiene miedo y llama el 911. ¿Y qué le vamos a preguntar? Tú sabes que una de las cosas, y sin defender también a personas de aquí de la ciudad de Nueva York, es que hay tantos casos de gente loca, de gente que no tiene juicio, ¿verdad? Que hace daño, que a veces uno, ver a una persona envuelta en una situación, no se sabe si es una broma, no se sabe si es de verdad que esa persona lo está haciendo. no tratando de defender, pero en ese momento, como uno dice, en ese momento uno no sabe ni siquiera qué hacer, pero viendo ya la sangre y esas cosas, yo creo que a las personas que estuvieron en ese momento, sí, por casualidad de la vida con esta entrevista, fallaron. Yo en verdad no entiendo eso, porque si no están cogiendo peligro, hay una persona herida, ya no hay más nadie, más que la persona que está herida, ¿por qué no llaman el 911? ¿Qué le cuesta? Puede ser una vida, aunque no lo crea. Cuando se me acerca, para seguirte el relato, cuando se me acerca el bond, como uno dice aquí, o el loco que anda recogiendo botellas, me dice, papi, ¿qué te pasa? Digo yo, brother, me apuñe, yo en esta cita, y uno moreno, trataron de, no sé si fue de secuestrarme, o no sé, yo sé que me apuñalearon, y el carro está, entre el, está, el morri, entre morri y fuera, andean el carro botado, y, yo me estoy muriendo, yo creo que ya me han dado 911, nada más a eso, entonces, ese, ese es loco, como uno dice, fue mi ángel de la guarda, loco, tú sabes, discúlpame, tú sabes, que uno no se siente, a veces, uno pensar en ese momento, ya, que ya uno está, yéndose loco, uno teniendo hijos, brother, él te ayudó, que hizo él en ese momento, él, comenzó a bocear, decirle a la gente, oye, llame al 911, que, que se está muriendo, un muchachito, un muchacho, es bueno, un muchacho, le trabo lo que estaba trabajando, entonces, una señora, yo me acuerdo, parece como centroamericano, no sé si el Ecuador, o, o Colombia, era, tú sabes, el acento diferente a nosotros, pero, hablaba español, ella se acercó, y llame al 911, yo escuchaba, porque ya, no veía casi, estaba sin fuerza, lo único que yo me agarraba, el pecho, ya yo no podía tampoco, ella decía, oye, aquí apuñalaron un talcita, que por favor, si podemos, una ambulancia, ella lo tenía en el tabú, el teléfono, yo escuchaba, que la mujer, le decía, oh, siguele hablando, no, 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 para que pare de hablar, siguele hablando, entonces, yo comencé, a mencionar a mis hijos, y cosas, y que no me dejara morir, que tú sabes, por el momento, que difícil, claro, como tiene familia, uno deja la familia de uno, uno que sale a trabajar, ahora, si yo había estado, de delincuente, y había estado bebiendo, cualquier cosa, no te digo, porque uno que sea la boca, se la vida, como tú, tú no entiendes, como cualquier ciudadano, así en Nueva York, entonces, ella llamó al 911, eso sí, que yo, de que llamaron, como en cinco minutos, llegaron, pero, para ese momento, usted fue eterno, si, yo, te voy a ser sincero, uno le pasa, mil pensamientos, por segundo, yo creo, si yo pensé, mi familia, mi mamá, la mujer, todo, todo te pasa, tú vas a decir, coño, tú vas a dejar, todo atrás, tu familia, cuando tú eres el brazo fuerte, de la casa, tú sabes, va a pasar trabajo, la familia, no me entiendo, entonces, si llegó la ambulancia, yo, me encomendé, adiós, tú sabes, yo me encomendé el señor, le digo, bueno, entiendo, me dio, encomiendo mi alma, si, si, me tocó, y cuando llegó la ambulancia, ahí, ellos me acotaron, en el piso, ahí, en el pavimento de la calle, me agarramos, se vieron a la camilla, cogieron la tijera, me cortaron, toda la ropa, la señora sigue insistiendo, me quería irse conmigo, también, le decían que no, que no podía montar, si, me sabía, un número de teléfono, yo, el único número, en verdad, que en ese momento me acordé, fue el número de mi papá, que él, tú sabes que esos números, en los tiempos de antes, tú sabes que uno tenía que memorizarse los números, que no es como ahora, que tú, uno ni se sabe ni siquiera el número de uno a mismas veces, y como él tiene ya, mucho tiempo en este país, yo me memoricé el número de él, y el número de él se lo pude decir, pero ya sin fuerza, y así mi papá, se pudo entrar a lo sucedido, entonces, cuando me suben a la ambulancia, ellos fueron rápidos, y se subieron, y yo me acuerdo, ya yo ahí, ya yo no podía hablar nada, y ya me estaban haciendo preguntas, y la policía, cuando yo hubo también, y, ellos me cogieron con las tijeras, me cortaron toda la ropa, entonces, yo no ponía la mano, uno arriba de otro, no me acuerdo, que le decía, al tipo de la ambulancia, que le diera, que le diera, porque ellos parece, que no me podían, la hemorragia, no me la podían parar, y que le diera, y que le diera, y esa ambulancia, lo que yo me acuerdo, iba brincando esos hoyos, tenían que agarrar la camilla, eso brincando, los hoyos, hasta que llegamos, allá al hospital, a San Barnabas, y ahí cuando me llevaron, a emergencia, ya parece que, yo no sé si es que ellos llaman, yo sé que cuando yo llegué, habían como más de 15 doctores, o 10 doctores, no sabían mucha gente, yo creo que, tú sabes, uno hizo un número, pero no un número exacto, no te acuerdas, sí, no un número exacto, en algún momento, ya tú estando, en el hospital, quedaste inconsciente, sí, yo le decía al doctor, que no me dejara morir, yo me acuerdo de eso, sí, pero ya a mi vista, se estaba poniendo todo blanco, yo no sé, si fue una alucinación, o un sueño, yo lo que sí sé decirte, fue que todo se puso blanco, yo veía, como si fuera muchos televisores pequeños, pero blanco, todo, todo blanco, y en un momento, todavía yo estoy consciente, yo escucho a la gente, porque escucho, lejos, lejos, se fue alejando todo, 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 pero sí estaba todo blanco, yo se me vuelve dolor, yo sí dije, porque yo no sé, si fue inconsciente o consciente, pero me acuerdo, que dije que, que si eso era la muerte, estaba bien, porque ya yo estaba tranquilo, ya el dolor se me había ido, porque yo, tú sabes que, cuando tú llegas de emergencia, no te ponen en emergencia, ni nada, toda la sangre fría, metiendo un estuvo por aquí, para drenarme la sangre del pulmón, porque también, ya la sangre, se me estaba regando en el cuerpo, o yendo para otro pulmón, porque, yo estaba ya, como esos, esos pececitos, cuando tú los sacas del agua, boqueando, yo no encontraba como respirar, y era la sangre que me estaba oficiando, entonces aquí, entre partes de pierna, aquí, entre mis partes, entre piernas, como usted dice, por ahí me metieron, me pusieron un tubo también, para ponerme sangre, entonces por aquí, entre abajo la costilla, un tubo más o menos como, una distancia como así, como el gordo por lo menos de un dedo, con mucho hoyito, porque yo me acuerdo de eso después, porque después me lo sacaron, entonces, ponerme sangre por aquí, y drenarme sangre de por acá, wow, porque me estaba oficiando, entonces, para seguir este relato, cuando yo, me puso esto blanco, que yo me fui, yo escuchaba a la gente hablando de lejos, siendo un momento, digo, wow, si esto es la muerte, estoy tranquilo, porque nada me duele, me fui caminando, estaba supuestamente caminando, pero en un mundo totalmente blanco, no sé si era para atrás, para adelante, o para el lado, si ahí pude ver, la abuela mía que murió, yo me quedé con ella, ella nunca me habló, pero si, me recuerdo, que ella me agarró, por un brazo, y, y, como la vuelta, y como que me trajo de regreso, y ahí sí, yo volví desperté, porque yo veía a los doctores, como desesperados, cuando desperté, y, y cuando ya yo, estaba un poco mejor, que yo pude tomar, tomar un poco de conocimiento, porque la más fue ahí, que yo pude el conocimiento, al siguiente día, un dominicano, yo creo que es Junior, se llama el doctor, si no mal recuerdo, él me dijo, que por un instante, yo me fui, o sea, que por un instante, tú moriste, eso fue lo que me piso dejar dicho, que por un instante, yo me fui, porque yo le dije, todo lo que me había pasado, y él dijo, guau, pero yo creo que, es verdad, porque tú sabes que eso, gente que estudia, y cosas, no cree mucho, que se murió ya, pero después me dijo, cuando él me preguntó, que como, si yo me había desmayado, porque yo tomo más o menos, tal vez si tú estás bien de la cabeza, digo yo, él me preguntó, que, que había pasado, yo le había explicado eso mismo, que yo sentí, que me fui, todo se puso blanco, que mi abuela, mi abuela me agarró, por un brazo, pero nunca me habló, me trajo para atrás, y entonces, después, porque me dijo, que yo me fui, guau, si, por un momento me fui, pero gracias a Dios, pudieron estabilizarme, ya tú sabes, estamos aquí, pero, jodido, lo que tú sabes, que uno es fuerte de la casa, y, hasta ahora, no sé cuándo, vuelvo a trabajar. tú sabes, tú sabes que se han escuchado, muchos casos, de taxistas, que le han pasado, muchas cosas, ya gracias a Dios, por las aplicaciones, que hay de, Lyft, Uber, ya ellos pueden ver, la información, de la persona, que pide el taxi, ya apresaron a la persona, o todavía, tú no sabes, bueno, cuando el detective, tiró la foto, bueno, antes de responderte a eso, sí te voy a decir, que, muchas informaciones, que andan en los medios, Telemundo, Univision, ellos, mientras yo estaba hospitalizado, ellos me escribían por mensajes, oh mira, el Telemundo, queremos ver como tú estás, y hablar contigo, aunque sea por teléfono, porque, ellos dieron una versión, no sé, si fue que, más o menos, yo sé, tú sabes cómo es, que ellos por el momento, crean una, una información rápida, pero lo que te estoy diciendo, fue lo que pasó, porque a mí fue lo que me pasó, tú vas a difundir la verdad, lo que pasó, yo no puedo decir, lo que dicen en la noticia, que ellos me quitaron el carro, que, que, que me quitaron dinero, yo en verdad, yo a ellos no les di tiempo para eso, creo que era eso que iban a hacer, pero, yo reaccioné primero que ellos, aunque a mí me fue peor. Sí, hay algo malo que tiene la noticia, bueno, alguna prensa, amarillita, como decimos, que, suelta la información, y después se olvida de la información que dieron, sin informarle bien a las personas, por ejemplo, el encabezado, volví, y te repito, que va a estar aquí, en la entrevista, dice, de que, ellos te quitaron el carro, que fue, de que, porque, por un ajuste, de que tú le dijiste, son tantos, y ellos no, te quisieron pagar ese tanto, y, y así sucesivamente, entonces, yo creo que, dieron una información errónea ahí. Sí, la dieron una errónea, la información, la policía, puso a correr, la foto, de los sospechosos, lo que el detective, me dijo, fue que, habían agarrado uno, que el abuelo, vio la foto, y fue y lo entregó, pero, da a sucede, que cuando iba, a interrogarlo, porque él me dijo, tenemos uno, no lo he interrogado, tengo que hablar con él primero, solamente te estoy diciendo, él fue, lo cual precinto, me dijo, que me iba a llamar, a la fiscal, pero, en lo que lo buscó, él lo interrogó, da a ser, que esa persona, no era, pero, la persona, que habían arrestado, él confesó, que esa misma semana, no sé si tuviste la noticia, un bogeguero, que también, yo creo que fue, en dos o tres morenos, lo apuñalearon, para quitarle dinero, y lo grande del caso, es que son niños, menores de edad, los que están haciendo eso, el detectivo, le preguntó, que por qué había hecho eso, para comprar la foca y marihuana, tú puedes creer eso, seguro su papá, su mamá, trabajando, dándole lo que le necesitan, y haciendo toda esa diablura, en la calle, con el que está trabajando, sí, algo que se me pasó, y que no puedo dejar, de mencionarlo, en esta entrevista, cuando pasa algo sucedido, que tú está en el carro, el teléfono tuyo, que pasó con el teléfono tuyo, ya me olvidé de eso, la tablet, el teléfono, el dinero, todo yo lo dejé en el carro, tú lo dejaste en el carro, cuando ya te entregaron el carro, ya, todavía están en el presente, 41, porque yo me lo entregan, a mí personalmente, pero tú sabes, que yo no tengo suficiente movilidad, yo estoy hablando contigo ahora, porque ya me siento mejor, tú viste cuando tú me llamaste, para saber de mí, que no podía ni hablar, y yo todavía no puedo respirar, a profundidad, porque me duele, a la parte de atrás, del lado izquierdo, aquí, me duele todavía, no puedo contener la respiración, tú sabes, como no se conoce, como no es, entonces, todavía no me he entregado un carro, no ha sido por parte de ellos, yo no lo he ido a buscar, también ellos, me explicaron, que estaban sacándole huella, al carro, pero está disponible, para yo irla a buscar, cuando esté mejor. ¿Qué decir esto tiene, que cuando, en ocasiones, que cuando te va a pasar algo, uno siente un presentimiento, algo aquí en el estómago, una voz que le dice, no lo hagas, cuando tú recibes esa llamada, en algún momento, sentiste tú, como una vibra negativa, de no vaya, o fue para ti normal? Tú sabes que ahora mismo, el taxi está un poco difícil, a veces cuando tuve que hacer una llamadita, de 15 o 20 dólares, tú la coja la llamada, sí, cuando lo vino, me dio buena vibra, pero me confié, porque la llamada, fue por la aplicación, todos sus datos están ahí, no creo que ningún maldito loco, va a venir a hacerte algo, teniendo sus datos ahí, yo me confié, pero yo no soy racita, yo soy moreno, yo no soy racita, mira mi color, yo soy mulato, no sé, algo así, pero, esta gente, ellos, si se están agarrando, que uno es racista con ellos, pero ellos se lo buscan, tú crees que cuando yo salga a la calle, yo vea a tres morenos, yo los voy a montar, o a la metida en la llamada, por la aplicación, que sea, dime, si tú crees eso. si vas a sentir ese resentimiento, en realidad, pero obviamente, Dios habla del perdón, y yo me imagino que en su momento, tú ya, todo esto lo vas a olvidar, y que en el mediante, quizás puedas perdonar, piensas tú, seguir haciendo eso del taxi, o piensas tú ya retirarte de esto? tú sabes que, uno hace diferentes cosas, tú sabes que yo, aparte de eso, soy handyman, yo sé, trabajamos, se trabaja bien, pero tú sabes que, también eres artista urbano, también? eso mismo también, que tú sabes que ahora mismo, la plataforma urbana, los artistas, las cosas están un poco difíciles, y más aquí, en la ciudad de Nueva York, porque aquí no hay tiempo, bro, aquí hay trabajo, y trabajo, y trabajo, entonces, cual, parte del trabajo, cuando tú llegas a la casa, dedícale tiempo a la familia, aquí hay el tiempo oro, a veces, uno se acuerda, a las dos de la mañana, escribiendo un tema, o arreglándolo, pero ya a las siete de la mañana, es que te empiezo, llevando el niño a del quea, preparándote para el trabajo, y tú sabes cómo es aquí, que si te duele la cabeza, tú no trabajas, que es que yo obligatoriamente, tú lo sabes. Yo le voy a dejar aquí debajo, también, en la descripción, la música de Kenny Love, para que ustedes la escuchen, también, de que hay talento, y que ojalá, y que este año sea tu año, ya empezó negativo, pero siempre de lo negativo, se saca algo positivo, de todo esto, aparte de Dios, hay una persona que merece mucho mérito, y fue esa persona, ese boricua, que, el señor lo tocó, yo diría que el señor lo mandó donde ti, en ese momento, para que él fuera, el que te ayudara a ti, a salir de esto, me imagino que tú no lo conoces, no sabes quién es, tal vez lo ve y no, no sabes, tú tienes que prometerme algo, aquí, ante toda la gente, que, si yo lo veo algún día, tú lo voy a entrevistar, al señor, si, a, 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 a que uno le dice que es loco, porque está más acuerdo, que, que la misma gente, que te ve muriendo, que tú dices que ese sí, bien, entonces, si tú te topas con él algún día, tú le das a mi contacto, para yo entrevistarlo, pero, en el mismo tiempo, tú sabes que hoy en día, muchas personas tienen celulares, los familiares, etcétera, etcétera, gracias a eso, mi punto de vista ha cambiado, en el sentido que, uno ve esa gente en la calle, yo a veces a mí me ha pasado, porque uno te va a hablar mentira, coño, está viendo este tigre a joder, tú me entiendes, yo te tiene dos pesos ahí, aunque, a veces yo le he dado, cuatro coras, que es un dólar, a veces me la rechazo, tú sabes que a veces, es que son ellos jodones, pero, creo que, esa gente hay que ayudarlo, y, y que, es que yo menos pensé, que cuando uno ve a una persona, sin la calle, uno no hace que se le aleja, ¿me entiendes?, mentira, si usted puede darle dos pesos, tres pesos, si usted lo tiene, déselo a mi mano, porque mire, el que menos yo pensé, ese fue el que me ayudó, y, y ya mi mente, con esa gente, ha cambiado, ya si yo puedo regalarle, un plato de comida, lo que tenga, se lo voy a dar, porque gracias a ese señor, no le voy a decir ni loco, gracias a ese señor, estoy aquí. dirigele una palabra, a él, si en algún momento, él ve esta entrevista. No, que muchísimas gracias, no sé si fue Dios, o, o, o alguien, o algún ángel de la guarda, que lo tocó, para que me cuide, y él fue, ese día, él fue mi ángel de la guarda, sinceramente, ese día. mi gente, esto ha sido todo, por esta entrevista, mi hermano Kenny Law, te vamos, desde aquí, a dar la patadita de suerte, para tu recuperación, yo sé que con Dios mediante, tú vas a estar bien, tú eres un muchacho fuerte, y, gracias a Dios, que no te pasó nada peor, porque muchas personas mueren, según, de una apuñalada, o de media apuñalada, han muerto, y, gracias a Dios, Dios te tiene aquí, en tu casa, en recuperación, de aquí, también, esto es para aprender, para los otros taxistas, también, de que no se confíen mucho, deberían de poner una protección, así como esos taxistas amarillos, que no tenga contacto, con el cliente, diría yo, y así también, estas cosas pueden prevenirse. Otra cosa, que te voy a decir, es que, que a los taxistas, también, que le pase, lo que le pase, después que, el atacante, salió del carro, a ellos, que no salga, que eso, me quedó como experiencia, a mí, después que usted está, dentro del carro, cierre su carro, vaya, se haga lo que sea, por día, dentro no salga, que ese fue el error, que yo cometí, yo no voy a decir, que fue, que me dejé llevar de la ira, o el momento, porque yo le explico a mucha gente, el momento, el momento, tú a veces, dice esto, mentira, el momento que habla, eso es mentira, y muchas gracias, a toda la gente, que me han tirado, que me han llamado, por Facebook, Instagram, WhatsApp, ahora que estoy viendo, los mensajes, y no le he contestado, porque mucha gente, tú sabes, también en el edificio, donde vivo, pero muchas gracias, que mucha gente, ha venido a verme, si no me han mandado saludos, tú me entiendes, pero gracias a Dios, estamos bien, ya, mi gente, Andy Show HD, hasta la próxima, Andy Show HD, ¿sab müsste la película de la película, porque muchas veces, donde 되어,